¿Dónde está la cámara? ¿Qué no la veo? ¡Oh! Bienvenido a YouTube hoy, hoy, hoy a un nuevo feed de reacción. El que no se ha suscrito, le invito a que se suscriba, que se toma un segundo, lo va a estar esperando. Se suscribieron, de la campanita para que YouTube nos notifique cuando ese servidor saque otro nuevo video. Y el que no me ha visto en mi video anterior, lo voy a dejar ahí. El que no me sigue en mis redes sociales y mi Instagram, lo voy a dejar ahí. El que gusta e interesa el limpio, no tiene aquí antes para que puedan ver la diferencia. Y aquí te les puedes el link a la descripción con cualquier otra información. Desde lo prometido, vámonos con los saludos. Primer salud y un saludo muy especial, va para Turulú42, el mejor del movimiento, el ápico siente. Gracias por el apoyo que me apoya desde el principio, unos bultos. Y otro saludo muy especial, va para Maite Howard. Esos son los saludos de hoy, ustedes saben que les gusta y quiero saludos para el próximo video. Solo comente en la caja de comentarios que se suscribieron y les vamos a saludos para el próximo video. Bueno mi gente, la bombina. Kirikuru, video oficial. Comenta a ustedes la opinión y vamos a ver que nos traen. Bueno, es la nueva JPT que no sabe, Rochie la cambió la misma, hasta joven, es la 2020 si no me equivoco, el tiene ahora la 2021. Y me gusta también que Rochie le está brindando un apoyo a los viejos talentos. Tú me entiendes que eso es bueno porque al final del día la gente ve eso. Ahora mismo, no bulto como a las 5 de la mañana, frenaban por la bobina, la dirección en bulto, disque ofreciendo una harina, unos paquetes que sonaban como heroínas. Un paquetes que sonaban como heroínas. Me gusta la pita, me gusta el instrumental, la lírica, el video se ve un poco básico, sencillo. Pero eso no es lo que venimos a ver, vamos barra, lírica, eso es lo que yo busco. Vamos a ver que ustedes opinan, quién se desenvolvió mejor. Vamos a ver si en verdad esto es una de las cosas que al final del día ustedes saben que Rochie es una pintura pública. Donde sale el imagen, aunque no esté cantando, el video va a coger view. Y nos mangan, me están fumando, yo vengo en una esquina, a las 5 de la mañana frenaron por la bobina, la dirección en bulto, disque ofreciendo una harina. Yo me puse a buscarlo, me frenaron para la bombina, bombina lo busqué, mírenlo ahí. Le enseñó una foto para el que no sepa, eso es algo que, bueno, puedo decir que lo traen todos, los lápiz adentro, cosas de electricidad, podemos decir, contacto magnético. Eso, le busqué la definición para que más o menos tengan un entender. Vamos a ver. Gracias. canción tiene ya tiene un día que salió en el canal de curi curi en que está interesado a gente que ustedes opinan del like suscríbanse vamos de camino a los tres mil que yo sé que españa web pues la película vive hasta yo mismo me la creo yo sí sé que lo que corre la calle entre la gente como boca expresó por el tanque de un teniente o dije que el ministerio público que hicieron 20 y de día ya tú hace que te suelta en esta gente va a tener que meter bueno se ve como que tan forma de buscar bueno se trata como de una de una tranza que van a ser ellos una droga de una vuelta y están diciéndolo tan vaciando lo están acechando si yo creo que te la tajo pero está la vieja no la 20 21 tiene la cara mira durísima mi gente no gustó que parte de la república dominicana fue grabado este vídeo mi gente y dejen sus comentarios que ustedes opinan la otra es loco la discrim buscándome esa gente por la vuelta con el loco de atrás de mí por vaina que a veces yo ni conozco me gusta se le nota la seguridad verdad lo veo más más seguro las cámaras las tomas a esa escena bien de bling bling duro mi gente de verdad duro 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 y a mi reacción la que sigue vayan a ver a que la de roche y solo con este muchacho vayan y si se me tiran a mí de que en busca de una pistola un viejo que de granán y le quitan una pistola pero aunque de madrugada y me frenaron por una equis que de madrugada me frenaron con una equis están señalando que la es mismo que lo están buscando mi gente bueno mi gente no señores evítense los problemas la calle no hay nada bueno no hay nada bueno la calle no deja nada bueno trabaja por el sonido de que lo puede que ricky en el bloque mío saben que no me detengo de niños también estoy también para donde vengo claro de mí que la vaina la tengo y bueno la canción va por un minuto no crean verdad que rocher de la mata de imagen está igual que la canción que sacó con chucky de los guay no se llama esa música comenten abajo la que cantó que nada más solamente dio la imagen tú me entiendes o ande valor ande el valor ande el valor algo así en valor algo así y lo mismo pero la imagen del vende final de una foto va a coger una más por la imagen sólo vilín se pegan por el sonido que yo tengo a las 5 de la mañana buena y se repite el coro la melodía vamos a ver que sonaban como heroína y no van a gasto fumando y el verdadero y esa gente frenaron me allanan como 8 casi me muero si no a no por un 38 el día de casi me muero me vaciaron si no a lo me trango como un 38 yo la mocho por rocher de la va cantaba cantaba soltada la barra va a soltar los monos se tiran esta gente frenaron la puerta la tumbaron de que por una tabla y una droga que mangaron buscando unos panas que de la cárcel se juzgaron le echaron 30 años la victoria y los cristianos echaron 30 años la victoria ustedes creen que básicamente la mayoría artista cuando cantan una canción es algo que han vivido o algo que pasó en vida real mi gente y eso es bueno porque para el día sirve como inspiración ejemplo a no ser lo malo y ganarse el dinero raramente no gustó que quiera ver el concepto del mensaje de la música increíble señores como dios son escenas cosas que pasan que ustedes opinan ponga su banderita neta una tabla y reacción vamos de camino a los 3.000 que sé que españa web puede vamos a estos suscríbes en tele like like web era esperando se suscriben y tan claro que nada más que manda una nota de hoy se me mandó una caja de tiro el chaleco y la gloria más y computó al alcalde que un peine me adaptó me meto para todo lo que si la piso se levantó su santísimo el tipo de porque lo están metiendo preso y todo está diciendo todo lo que le va a ser un fresco curicurio fresco y atento a él a sus cojones y me gusta me la victoria del meta mensaje la pista el tono como cae con que más que no asesina no no corren a nada usted ninguno son malos a las 5 de la mañana bailaron por la bobina que hay más más que la de su casa su vaina ve que encuentran vuelve se repite el coro 1 paquete que sonaban como heroína no mangana todo fumando yo en una esquina dependiendo pero ustedes saben que de 20 años vaya fácilmente mi gente señores pueden ser lo que sea puede ser vendiendo mente pero un trabajo un trabajo mientras sea un trabajo humilde no eviten ese problema mi gente porque el dinero fácil el dinero fácil fácil se va ya hay de trocho su vida que le puedo decir bueno mi gente ustedes saben y básicamente está que es el vídeo de hoy y el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma un segundo lo va a temperar no se suscribieron de la campanita para que youtube le notifique cuando ese servidor saque dormido ya ustedes saben se suscriben se hizo